En un gran partido, por mucho el mejor de la jornada 8, los Tigres y el Cruz Azul empataron a dos goles en la cancha del Estadio Universitario. Un partido ampliamente dominado por los Tigres en el primer tiempo, muy pronto reflejan en el marcador ese dominio a los 11 minutos para variar André Piel Gignac, que además iguala un récord de más partidos consecutivos anotando goles, seis partidos con los Tigres. A los 11 minutos ya ponía arriba a su equipo. A los 30, el segundo gol, Vigón, otra vez con la personalidad que ha manifestado para pisar el área de enfrente, cuando ya los Tigres habían llegado en otras ocasiones. Ya en ese momento el 2-0 se antojaba muy barato para el Cruz Azul. Después del 2-0 todavía siguen llegando los Tigres. Hay una muy clara de Gignac que medio se resbala y no define con la facilidad con que lo hubiera hecho seguramente para meter el tercero. Parecía que ese primer tiempo terminaba por lo menos con tres goles de ventaja para los Tigres y sin embargo el Cruz Azul en la última jugada de esa primera parte consigue el 2-1. El gol de Abraham, jugador peruano, defensor del Cruz Azul, aprovechando un error de Nahuel Guzmán. El Cruz Azul no había atacado prácticamente nada. Las pocas llegadas eran generadas por errores de los Tigres en la salida. Y ese gol a balón parado, tiro de esquina, gol de cabeza, 2-1. Y para el segundo tiempo sí cambia por completo el partido. Ya es un Cruz Azul que entiende que tuvo suerte en la primera parte y que tiene con qué para competir y así lo hace. Ya es un segundo tiempo de ambos lados, con llegadas de ambos equipos, con un fútbol de ida y vuelta de un nivel que pocas veces se ve en el fútbol mexicano. Y el Cruz Azul prácticamente en la última jugada del partido, minuto 92, por conducto de Rivero, una buena jugada en la que participa Santiago Jiménez, consigue el Cruz Azul el gol del empate. Merecido por lo que había hecho en la segunda parte, aunque en el primer tiempo los Tigres bien pudieron haber resuelto el partido, encaminarlo con tranquilidad hacia la victoria. El Cruz Azul con lo que reacciona demuestra que tiene un nivel similar o que es capaz de alcanzar ese nivel. Porque hablamos indudablemente de los dos principales candidatos al título. Con todo respeto y con todo lo que están haciendo con mucho mérito equipos como el Pachuca y el Puebla, que de hecho están arriba de Tigres y Cruz Azul en este momento, es evidente que el techo futbolístico de Cruz Azul y de Tigres es más elevado, como lo demostraron en este partido. Otro buen parámetro será el del fin de semana con los Tigres visitando al Pachuca, pero el Cruz Azul demostró que tiene con qué, como para simplemente buscar mayor consistencia en su juego, no jugar como en el primer tiempo, jugar como lo hizo en el segundo, jugar como lo ha hecho en algunos lapsos de anteriores partidos, nunca brindando una actuación redonda. Ahora supieron competirles a estos Tigres que sí, evidentemente están más cerca de su nivel óptimo. Un gran partido de esos que quisiéramos ver con más frecuencia en el torneo de clausura 2022.